¿Qué onda? Les salió el Ayexo, esta vez con un nuevo video en el que hablaremos de los peores directores técnicos que han pasado por Cruz Azul. En Cruz Azul hemos tenido directores técnicos bastante buenos, algunos legendarios como Nacho Trelles y Raúl Cárdenas, pero también hemos tenido unas verdaderas lacras o directores técnicos de calidad nula, los cuales llegaron sin merecimientos para dirigir a un club de tal magnitud, lo que implicó que su paso por la máquina sea igualmente malo, siempre buscando justificar su nulidad con cuestiones ajenas a lo deportivo. En fin, ya saben, son malísimos, así que a continuación te mostraré los peores directores técnicos de Cruz Azul en la última época. Antes de continuar con este video, te pido por favor dejes tu like y compartas en tus redes sociales, ya que es de mucha ayuda para que el video llegue a más personas. También no olvides que en la parte superior derecha de la pantalla habrá un signo de exclamación, dale click y podrás ver tops de Cruz Azul, así como diversas historias de la máquina. Están buenísimos, ve a verlos cuando termines de mirar este video. ¿Ya dejaste tu like? Pues ahora sí vamos a conocer a los peores directores técnicos de Cruz Azul en la última época. Para el torneo Clausura 2003, Cruz Azul buscaba iniciar un nuevo proyecto. José Luis Trejo, el director técnico que llegó a Cruz Azul a jugar la histórica final de la Libertadores en 2001, salía de la máquina. Para sustituirlo, Billy Álvarez y compañía contrataron a Mario Carrillo, el cual ya había estado en el club, pero como auxiliar técnico. Apostando por Mario Carrillo, Cruz Azul no sabía lo que le esperaba. Uno de los peores torneos en la historia de Cruz Azul y que dio paso a una de las historias más vergonzosas. La rescisión de contrato de todo el plantel. El plantel dirigido por Mario Carrillo era muy bueno, pues contaba con elementos como el Conejo Pérez, Melvin Brown, Cata Díaz, Pablo Galdámez, Piñeiro, El Loco Abreu, Valencia, entre otros. Es decir, el plantel era muy bueno. No había justificación para no lograr algo importante. Sin embargo, ello no fue así, pues el Cruz Azul de Mario Carrillo fue una verdadera pena. Jornada tras jornada era una vergüenza. Tan es así que en nueve jornadas Cruz Azul no pudo obtener una simple victoria, pues acumuló seis derrotas y solo tres empates. Es decir, solo había obtenido tres puntos de 27 posibles. Una verdadera vergüenza. Tan mal fue el paso de Mario Carrillo que después de la jornada nueve, él fue despedido. Pero no solo eso, sino que Billy Álvarez optó por rescindir los contratos de los jugadores a fin de ajustar unos nuevos con base a objetivos. Al final, Mario Carrillo pudo salir, bueno no pudo, salió de la máquina. Y pues fue lamentable su paso. Tan es así que ha sido uno de los peores episodios, no solo en la historia de Cruz Azul, sino también de la Liga MX. Ya al salir de Cruz Azul, Mario Carrillo pudo lograr ser campeón con el América, pero después de eso solo acumuló fracasos, lo cual lo hizo retirarse de la dirección técnica para enfrazarse en los programas deportivos de la televisión. Así pues, Mario Carrillo es sin duda alguna uno de los peores directores técnicos de Cruz Azul. Para la apertura 2015, Cruz Azul buscaba iniciar un nuevo proyecto. Tras un año sin buenos resultados, Luis Fernando Tena salía de la máquina. Cruz Azul, que en esos años había sufrido mucho por la derrota de 2013 ante América, sobre todo en el sentido de la tibieza de los directores técnicos, los últimos tres habían sido de un carácter pasivo, Mesa, Memo Vázquez y Luis Fernando Tena, por lo que la afición celeste esperaba algo. Esperaba un cambio radical. Agustín Manso, el pusilánime director deportivo en esos momentos, ante toda la presión, sacó un vas, un as bajo la manga. Sin importar el sentir de Cruz Azul y su afición, contrató a un director técnico que, para muchos, no tenía el suficiente currículum para dirigir a un club de enorme magnitud como Cruz Azul. Contrató a nada más y nada menos que a Sergio Suero. Bueno, ha sido el típico director técnico bombero, es decir, aquel que llega a los equipos los cuales están en serios problemas de descenso. Algunas veces lo salva, otras pues es imposible. Era un director técnico de media tabla para abajo, pues. Así, su llegada a la máquina levantó muchas dudas desde el inicio. Tan es así que en varias redes sociales se levantó la voz o se intentó hacer la llamada pausa azul. Algo, la verdad, que a mí me parece patético por todos esos aficionados que hicieron esa pausa. En fin, llegó Sergio Bueno en, al parecer, pues un buen paso de su carrera, pues había llevado al hoy extinto jaguares de chapas a la liguilla. Es decir, más de lo previsto con un equipo que no tenía un plantel bueno. Así pues, Cruz Azul inició el torneo con Sergio Bueno como director técnico. Pero, este no lo terminaría al final. El Cruz Azul de Bueno se miraba inoperante, sin idea de juego. Lo que se reflejó en resultados, pues de 16 partidos que dirigió, contando Liga y Copa, solo pudo obtener 7 victorias, un empate y 8 derrotas. Una efectividad lamentable que hizo que a medio torneo, Cruz Azul decidiera cesarlo. Pero, así pues, al final, el paso de Bueno fue malísimo, pues nunca pudo hacer jugar bien a Cruz Azul, ni pudo, pues, lograr los resultados, a pesar de haberle reforzado al equipo con varios jugadores de gran cartel, como lo eran Fernando Belushi, Ariel Rojas y Fabio Santos, que con Bueno no pudieron despuntar. Y así pues, terminó el paso fugaz de Sergio Bueno, uno de los peores técnicos de Cruz Azul en la última época. En una lista de los peores técnicos de la última época de Cruz Azul, o, bueno, de toda la historia de la máquina, no puede faltar el Vendehumos Mayor, uno de los peores y más habladores directores técnicos que ha tenido Cruz Azul en su historia. Personalmente no recuerdo uno peor. Hablamos de nada más y nada menos que del español Paco Gémez. Paco Gémez llegó para el clausura 2017, y su llegada causó mucha polémica, porque empezó a hablar en los medios que le gustaba el fútbol ofensivo y jugar bonito. Pero si uno revisaba sus estadísticas, si no me equivoco, en su corta carrera como director técnico en España ya acumulaba dos descensos. Ojo, dos descensos. Es decir, llegaba como un director técnico fracasado, pero cómo le gustaba dar discursitos y vender espejitos, los cuales muchos les compraron. Así pues, fiel a su estilo, el Cruz Azul de Gémez fue inoperante. Era increíble la forma tan pésima como jugaba. Solo se limitaba a mandar a todos los jugadores arriba, sin idea, a tocar la pelota de un lado a otro y dejar a la defensa muy mal parada. Y pues por eso Cruz Azul no podía ni meter gol, pero le metían bastantes gols. Pero obviamente, para desviar la atención de cómo jugaba su equipo y su mal paso por la máquina, Paco Gémez empezó a causar polémica con la prensa, buscando pelearse, encontrarte en ellos, en un enemigo ficticio. De esa manera, quería crear empatía con la afición azul, la cual estaba golpeada por los malos resultados, la final de 2013, las burlas, entonces él creó un enemigo común. La prensa nos ataca. Y así, todo su paso por Cruz Azul se la pasó llorando, pero nunca jugando bien. En total, disputó 47 partidos entre Liga y Copa en todo 2017, obteniendo solo la mísera cantidad de 16 victorias. Algo realmente lamentable. Y si bien es cierto, en el segundo torneo logró clasificar a Cruz Azul a la liguilla, eso fue para nada, pues en su eliminatoria contra el América, fue incapaz de anotarle un solo gol al AMI. Destacándose que en el partido de ida, incluso el América se quedó con nueve hombres. Sin embargo, el equipo tan inoperante de Paco Gémez, sin tener nada de idea, no le pudo hacer daño a la América. Inclusive también en la Copa, fuimos eliminados por el América sin poder anotarle un gol. Triste y lamentable lo de Paco Gémez en Cruz Azul. Al final, salió de la máquina en diciembre de 2017 para regresar a vender humo a España, donde en dos años ha logrado consumar dos descensos más. Es decir, no hay duda que él es un técnico malísimo, el cual solo se encarga de hacer descender a sus equipos. Así, sin duda Paco Gémez es el peor director técnico que ha tenido Cruz Azul en su historia. Y pues amigos, hasta aquí los peores directores técnicos de Cruz Azul. Pude haber hecho la lista un poco más extensa, pero el video sería muy largo. Además, creo que hubo algunos directores técnicos que aunque no pudieron conseguir ni clasificar a la guilla, sí hicieron jugar bien a sus equipos. Y pues, estos tres que mencioné, ni jugar bien, ni resultados, ni sobresalir, ni nada. puras vergüenzas con ellos. Amigo Azul, ¿crees que faltó alguien en esta lista? ¿Crees que uno de los que mencioné no debería estar dentro? Déjame tus comentarios abajo, me gustaría leerte. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejar tu like, es de mucha ayuda. Recuerda que en la parte superior de la derecha tendrás una pestañita donde encontrarás tops e historias de diferentes jugadores de Cruz Azul. Te invito a que vayas a verlos y los comentes. No olvides compartir el video con tus amigos y en tus redes sociales, es de mucha ayuda para seguir creciendo. Tampoco olvides suscribirte dándole clic al botón rojo y activando la campanita para que no te pierdas de ningún video. Finalmente, siga de mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, las tienes en la descripción. Así que amigos, eso fue todo por el video de hoy. Yo me despido, yo soy el Ayexo, nos vemos y adiós.